David Bisbal se encuentra en uno de los mejores momentos a nivel profesional y recién aterrizado de México, que ha ido a grabar la última temporada de La Vozquiz, llegaba a la radio rodeado de fans para promocionar su nuevo single titulado Tú me de latas. El cantante, tan amable como siempre, no dudó en dedicar unos minutos a sus seguidores para hacerse fotografías junto a ellos. Cargado de proyectos profesionales, David confiesa que este verano no tendrá tiempo para descansar y decía, a veces en verano toca un descanso, pero en esta ocasión hay muchas cosas que preparar, sobre todo el vigésimo aniversario. Y hablando de su último tema, el cantante confirmaba que va dedicado ni más ni menos que a su mujer, Rosana Zanetti. Por supuesto, decía Bisbal, y además aprovechaba para deshacerse en elogios hacia ella. Es una máquina, para mí, fantástica. Ambos se encuentran inmensos en sus proyectos, aunque David asegura que ella le acompaña siempre que puede porque tiene mucho trabajo también. En cuanto a cómo le ha ido por tierras mexicanas, David confesaba diciendo, la verdad que un trabajo espectacular. Siempre me tratan muy bien y sinceramente preparando muchas sorpresas. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? ¿Muchas sorpresas que vamos a poner? David, tú me adelantas. Sí, claro. David, tú me adelantas, ¿eh? Tú me adelantas, por supuesto. El teléfono está hecho polvo, ¿no? Ya, no lo sé. Venga, vamos, venga, vamos. Espera, espera, vamos. Oye, ¿qué tal por México? Pues por México muy bien, la verdad que... Pues claro que sí, venga, vamos para allá. Un beso. México muy bien, un trabajo espectacular, siempre me tratan muy bien y sinceramente voy preparando muchísimas sorpresas. De hecho, tú me adelantas, nació ahí también. Venga, adelante. ¿El verano, cómo se presenta el verano? Uf, este verano no va a haber mucho descanso porque, bueno, hay temporadas que son así. Mucho trabajo, a veces pues te toca un descanso, pero en esta ocasión hay muchas cosas que preparas, sobre todo el vigésimo aniversario. Lo último, tú me adelantas, espera a Rosana, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Como habéis podido ver, Bisbal, tan atento como siempre y que atiende muy bien, ha contestado a lo que le preguntaban. Se ha hecho fotos con las personas que estaban allí. Y bueno, esperemos que será un triunfo como todas las canciones que él hace. Y que os ha parecido, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dad muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta pronto.